ANSES confirma el pago para marzo de los 33.000 pesos únicamente para mujeres entre 18 a 65 años. En este video te vamos a contar cuáles son los requisitos y cómo averiguar si me corresponde el pago de este nuevo bono extra únicamente para mujeres. Desde el Ministerio de las Mujeres confirmaron las fechas de cobro del nuevo plus de 33.000 pesos para todas las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo mediante el programa Acompañar. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago del monto extra de los 33.000 pesos en marzo de 2022 para todas las mujeres que reciben las prestaciones del ANSES. Por lo tanto, el plan Acompañar, que provee una asistencia económica e integral para mujeres de víctima de violencia de género, van a recibir este mes el plus de los 33.000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos para poder cobrar el pago de este nuevo bono? Para poder cobrar el bono de los 33.000 pesos que se deposita en el Ministerio de las Mujeres junto al ANSES, es excluyente integrar algunos de los siguientes grupos. Ser mujer y personas en situación de violencia de género. La edad es entre 18 a 65 años. Estar cobrando la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo. Las personas que cobren la Asignación por Hijo con discapacidad sin límite de edad. Se extiendan a los monotributistas sociales y a trabajadores registrados bajo el régimen especial de contrato de trabajo del personal de casas particulares. ¿Cómo me anoto para poder cobrar este nuevo bono de 33.000 pesos? En el caso del programa Acompañar no se requiere ninguna inscripción. Las mujeres afectadas deberán acercarse a las unidades locales y provinciales registradas para completar la planilla, inscribiendo sus datos personales. Se puede saber cuáles son las unidades más cercanas al domicilio desde el sitio web de mi ANSES. En la descripción del video les dejo el link para que puedan hacer la consulta de mano online. Las fechas de cobro de marzo 2022 del programa Acompañar será el próximo martes 8 de marzo, en el cual se va a estar celebrando el Día Internacional de la Mujer. Ahí mismo estará el pago de este nuevo bono de 33.000 pesos. En la descripción les dejo más información sobre cómo serán los pagos del programa Acompañar durante todo el mes de marzo 2022. Muchas gracias, saludos. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!